Me despido de la sierra Son tres gallos muy valientes Y no se me han de rajar El cuidado que les tengo Como todo un familiar De muy morro me metí al negocio Le entendí la escuela No fue lo mío Por eso es que no asistí La confianza me gané De un señor leal Tomando el teniente corazón Y saben que aquí andamos En la O me radico muy tranquilito Y vengo de Badiraguato Los extrañaré Y no sé si cambiaré Porque en esta profesión ya me quedé Y mi madre tan querida Que siempre me amará Se le extraña demasiado Tonto la volveré a mirar Si Dios quiere allá pronto Nos veremos No se preocupe de más Por el sitio del medio Mis primeros pasos Y de la rueda Hasta el tequila Como me divertí En las vegas También anduve Y lugares que no se pueden decir Y seguimos arrasando Mi gente Ánimo teniente Así suena Jesús arrasando A mí me gusta el respeto Y eso a quien se lo merece No me gustan las fallas Y de eso estoy consciente De mi gusto También es contar Con amistades fuertes Corrientadas Y traiciones Mi gente Las aborrecen Y si miran a León Muy calmadito Esto no es lo que parece A los años han pasado Como los muñeos Mía Con el paso del tiempo He aprendido a valorar Y eso aplica Tanto en las amistades Y también lo material En señalos De la vida Cosas que jamás Se olvidan Roquesos Y levantas Especialidad divina Roca azul La que inicia Se parquean Una esquina A la orden Y pendientes De lo que el jefe decía En la manada Trabajamos Y decimos Otra más Misión cumplida Ambiciones Por las armas Las que me gusta Cargar Y enfajar Una rameada No me ha de defraudar Por si un día Me tocara De perder Les escucharán Detonar Hablando de Superonas Hoy les voy a comentar Cuentos Con el comandante Su apoyo Me ha de brindar Nunca dudo Sobre ellos Y su hermano Siempre Antes Con el conestad No me ha de brindar Con el conestad No me ha de brindar 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 Cada una Con el conestad Aquí me vengo a presentar Mi nombre es Rodrigo Rosa Me la llevo en Oregón Y por mi rancho en el final Con amigos y mis primos Y alguien con quien bailar Me gusta que retome a Bada y Norteño Que está penado a empezar Al negocio lo entendí Ahí va, con mi padre con las cuentas A los lobos me metí El trabajo es de herencia Y por eso le seguí Hay dinero pero gracias al comer Ascura no fue pa' mí Me gusta tocar la acordeón Señan mis amigos más cercanos Y les me invito yo Que me canten el corrido de mis gustos Con ese mente estoy Y hay que cobrarle con primera y segunda A chaparra de mi amor Me gusta asistir a los bailes y darme una relajada Me gusta pasar al cien con todos mis camaradas Pero no hay que confiar Hay corrientes mal amigos que las buenas nunca te han de faltar Pero para todo el tiempo en esta vida Las cosas van a cambiar Con esto vamos a taxinar con Juan Rodrigo Rosa Seguimos arrasados con mi raza Una bojo a mí de gustar Será porque hay gente buena Me refiero a las princesas que radican por allá Me gustan también las fiestas y las damas que se ven en el lugar Y Guasave también me gusta su ambiente Muy a gusto de diantar Humilde salido y yo Mis padres me llenaron que alce Y a gusto en una hamaca Me la paso tranquilón La casa de mis abuelos es tranquila Y para allá me jalo yo Se combina el tiempo, el clima y los días Para dejar el trocón Me gusta asistir a los bailes y darme una relajada Me gusta pasear al cien con todos mis camaradas Pero no hay que confiar Hay corrientes mal amigos que las buenas nunca te han de faltar Pero para todo el tiempo en esta vida Las cosas van a cambiar No hay que confiar No hay que confiar Se divulgó la noticia, no creí lo que decía Un mensaje me mandaron, y una foto me dejaron Con mi hermano secuestrado, por mi error fue el afectado No creí lo que pasaba, no era un sueño en el que estaba Y decidí buscar evidencias, pero paciente tenía en la cabeza Busqué los culpables sin descansar, pero la venganza se iba a aproximar Si te afectan, afectan, como me la hicieron, me las iban a parar Y me colgué, acusé mi pechera, con pasamontañas cubría mi cara Me persiné y me subí a mi troca, tenían el triunfo y yo la derrota Busqué y encontré, como me la hicieron, yo me las cobré Cuando llegó la venganza, tenía todo el corazón y también la esperanza Venimos arrasando mi gente, así suena, Jesús, arrasate No podía ni creerlo, pero yo lo estaba viendo Yo a mi hermano miraba, pero ese hacía el ciego En caliente y respuesta, mi gente se puso alerta Cuando derriban la puerta, escucho una metralleta Era mi hermano que estaba cuidando El almacén de algunos contrarios No podía creer que me dio la contra Pero es mi sangre y esa no se toca Cuando cae al piso Estaba árido de bala y sangraba macizo En esos platos una granada Empezó a llover la coca que estaba almacenada Entre el escombro y la escena blanca Miraba a mi hermano que se sangraba Oía sus gritos al pedir auxilio Yo me levanté nomás por eso mismo Asturdido y no miraba Solo sentía los baratos que conmigo impactaban A la mitad del camino Fue cuando cerré los ojos Y así juntos las perdimos Que se traigan el norteño para empezar el corrido Dedícalo a un gran hombre que es valiente y decidido Nacido allá en Sinaloa En el rancho del Bolíos Recordando sus inicios cuando empezó trabajando Poco a poco fue creciendo el transcurso de los años Gracias a un gran amigo Que fue quien le dio la mano No fue fácil conseguir llegar a donde ha llegado Y aunque anduvo batallando Ya tiene lo que ha soñado Disfruta de los placeres Y lujos que ahora se ha dado Ahí le va a Roberto Mendoza A Zacarifuera viejón Saludos a Nathalie Y a Isabel Corona De su compa Jesús Arrasate Seguimos cruzando fronteras Le gustan los palenques Y apostar el mejor gallo También lo miran gastando en carreras de caballos No le importa, pierda o gane El rato está disfrutando Extraña mucho a sus padres que ya no están a su lado Siempre los carga presente Sus recuerdos bien grabados Por su esposa y sus hijos La vida siempre arriesgada Su gente allá en Cuyacán Sabe que está siempre al cien Le dice al compa Martín Aquí todo marcha bien Sinaloa nuestra casa Para quien le quiera caer Desde plebe yo sabía que quería ser de grande Tenía visiones muy claras Y sabía por dónde estar Le soy humilde Fui creado por mí Yo no es mi madre Y a la fecha Nunca le he sacado ajales Yo he trabajado de todo Soy muy bueno y eficaz Para el negocio soy serio Me he vuelto profesional Empecé de mero abajo Avanzando y sin dejar De pensar que con el tiempo Yo mucho voy a lograr La confianza me gané De un señor de masa tal Todo parecía normal Pero no pude prosperar Se me terminó la suerte Y se me acortó el camino Hay pedazas y levantadas Para mí era otro destino Tanto braza, reino, se pedrina Movería Tapas, chulas, chapas De conmillos llenaría Un tío ponía los planes Y se hacía Hasta que me puso un cuatro Y por poco la perdía Le di muerte a dos chapines Por pendejos No quería perder mi vida Porque para tratos hay palabra Y hay confianza A la orden está Martín El Tigre de Tijuana Y seguimos arrasando con mi raza ¡Ay no! Me levantaron, torturaron Y me dieron dos balazos La libre y en las cicatrices Suya no me tatuaron Y con la misma suerte También la correría mi hermano Pero él estuvo tres años Tras las dejas encerrado Un amigo muy querido Que se me escapó del cielo Poco así le apodaban Vieran como lo recuerdo Compañero negociante Le era puro y sincero Que yo no tenga la gloria Mis respetos para el viejo Soy sencillo con la gente Odio a las humillaciones He visto ropa de marca Dependiendo de ocasiones Yo soy muy enamorado Y no despido mis labores Y hasta Phoenix Tengo tantos Llamando cuadros de adobe Varios doros he tenido En esta vida Son mis hijos y señoras Que a los quince yo a María Un saludo a mis amigos De vagancia Al modelo cuya de gran placa Él es un dueño de confianza Desde morro yo he estarido inteligente Me despido aquí Se acaba el corrido Mi nombre es Gerardo Fuentes Música 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 Ya comenzó Esta fiesta Música Ya salió el sol No es un problema Pues seguimos trabajando No hay excusas Para descuidar trabajo Pues con eso Me mantengo Y de chingado Yo soy muy enamorado Y si me pico Cada quien ve por su lado Y esta va para toda mi gente Tapachula y chapas Que andamos tu compa Jesús Arrasátelo Ay no Y seguimos Arrasando Música 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 Con buenos Con buenos tragos Pues la zona está cuidada Es que también temo de esto Cuida mi espalda Agarra viada Eso se trata cuando se habla de parranda Y en varios antros Julián sus fiestas prepara Mujeres herdes a whisky También lavada Tapachula y chapas Ahí es tu tierra Y muy a gusto Se la pasa Cuidando el terre Por si llega A ver un lacra Rápidamente lo despacha Y que siga la parranda Chequenle bien el tatuaje Si tiene un diablo Gerardo Fuentes vino a presentarse Música 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 Quiero presentarme humildemente Por mi nombre Mi nombre es Samuel Música 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 Vestido elegantemente Y con un buen trago en la mano Soy el rayo de Michoacán Y me veo por un tan Es muy fuerte Hombre Siempre con la frente en alto Música Salgo al toro en la pelea Saben que yo no me rajo Música Música Dinero no me hace falta Soy México americano Siempre ando listo de alegría Y en Santana ando a ratos Y pisteando con artistas Con la buca en la mano Música Me gusta la buena vida Por Santana y por Otario Seguido ando ruleteando Música Y aquí andamos Y aquí andamos compa gallo Sigue le echando ganas Pro para adelante Música Música Mi hija es lo más importante No me la doy molestando Soy un hombre de negocio Soy joven y me limpado Con mi compa Para el niño Lo verán aquí a mi lado Es inalvencia al cien por ciento A lo que diga estoy al mando Música Tengo amigos de confianza Y cuando yo me divierto Uno de nombre es Celerin Y otro ya puedo ser Beto Si no olvido al comentar Les digo leíos Hago dinero Si quiero apostarle a lo grande A un casino yo me meto Música Las cosas pasan por algo Y por algo Tengo enemigos La mía es muy cabrona Pero se topa conmigo Yo les dejo este corrido Para todos mis amigos Y con mi cara en el Jorge Me la rolo muy tranquilo Música 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 Yo soy sencillo con la gente Soy prudente y se respeta Yo nunca ando hablando a lo tonto Más bien yo soy de seriedad Para negocios ni se digan La palabra es lo primordial Música La gente piensa que es fácil Cualquiera la puede regalar Hay que saber repartirla Con dos claves con cada sucursal Para tener satisfecho a los clientes Su confianza hay que ganar Música No presumo lo que no es mío Primero tengo que luchar Me gusta andar muy relajado Un cigarrito pa' quemar Soy responsable en mis negocios No me vaya y va a tropezar Mis pensamientos son de jefe Y a eso le voy a tirar Tengo un socio que me apoya Sé que no me va a traicionar Es una amistad de hace tiempo Y su amistad yo he de valorar Llévanos para Ontario compa yo Que andamos compa que no se arrasate Che le ganas vampiro Ahí nomás compa gente Me gusta usar cuatro por cuatro Y a la montaña de arrancar Yo voy a cumplir mi sueño Será un tronco mi nuevo hogar Me falta poco pa' cumplirlo Yo nunca dejo de soñar Aborrezco de humillaciones Pues conmigo eso no va Soy sencillo de inocencia Y yo vengo de Michoacán Me gusta invertirle a mi gente La familia algo principal Me gusta ser muy respetado Y eso a mi se me da Respeto a mi compadre Beto El bocero pueda ayudar Mi hermano pa' quien es mi amigo Y el que quiera mi amistad Por Ontario me la llevo Traigo sangre de Michoacán Extraño a los que se me han ido Y un abrazo pa' mis papás Mi nombre es Luis González No se vayan a equivocar No se vayan a equivocar Mi hermano pa' que se me han ido No se vayan a equivocar ¡Gracias por ver! 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 Estar a tu lado como un loco enamorado Para mí es un placer el caminar de tu mano Y si te hacía falta la verdad es que me encanta Llenas de alegría esta vida tan pesada Cuando miro tu sonrisa el color vuelve a vivir Y para complacerme tu eres especialista No te hace falta nada más así que eres perfecta No cabe duda que me encantas De los pies a la cabeza De las cosas que el destino me otorga Ha sido conocer mi gran amor Increíble es conocerte y tenerte a mi lado Increíble la forma que me cambias de humor Imaginable que estaría junto a ti Y sencillamente es distinguir Entre lo bueno y lo malo Y lo bueno que me ha pasado Es tenerte solo para mí Dime cuántas noches te he hecho falta Cuántas hemos hecho el amor Yo nunca abusaría de tu gran confianza Y tenerte aquí es lo mejor Es un sueño en realidad El que tú estés conmigo Y no me canso de pensar Que este sueño Por fin se me ha cumplido No puedo dejar de verte ni un minuto Porque en ti todo Porque en ti todo miro perfecto Reflejarme en tus ojos como disfruto Y aunque te busque no te encuentro un defecto Dime si una vez yo te he fallado Dime si una vez yo te dejé Nunca y nunca lo voy a hacer Porque al fin tú eres mi mujer Eres un sueño en realidad El que tú estés conmigo Y no me canso de pensar Que este sueño Por fin se me ha cumplido No me canso de pensar No me canso de pensar No me canso de pensar No me canso de pensar